Hola chicos, buenas noches, ¿se me escucha Kari? Sí, sí se te escucha. Ya chicos, buenas noches con todos los presentes y les agradezco por asistir. Es un tema muy bonito, ¿no? Es como citar Vancouver. Y bueno, va a servir mucho para los que estamos con la misma memoria curricular porque vamos a llevar tres talleres de investigación. Entonces, va a ser de mucha ayuda, ¿no? Ya, vamos a comenzar. Bueno, para empezar, ¿cómo se da el estilo de citación Vancouver? En 1978 había una dificultad en cómo se podría ir analizando para que se cite correctamente cada una de las revisiones sistemáticas que se hacían a artículos. Entonces, el Comité de Editores de Revisiones Médicas se reúne un conjunto de todos especialistas en investigación y publica en 1978 requisitos de uniformidad para escritos presentados en revistas biomédicas. Y eso era más o menos para que tengan la direccionalidad de cómo hasta el 2016 se iban guiando y cómo va cambiando con respecto a lo que es la tecnología y el Internet. Es así que en el 2016 ya estos requisitos se lo cambian a recomendaciones para la preparación, presentación, edición y publicación de trabajos académicos en revistas médicas. En 1978 aún se hacían las citas correctamente con libros físicos. Entonces, pero ya ven que con la evolución del Internet y de todo lo que es la virtualidad se tuvo que generar un nuevo formato. Por eso en el 2016 se da este nuevo formato. Ya, por ejemplo, si ingresamos a un documento de Word, vamos a encontrar una lista de referencias, ¿no? Ahí hay varias, en Chicago, Apple, Harvard, MLA, Vancouver, ISO 690 que justamente ahí se están en economía, en finanzas, en psicología se van a ir y se van a citar correctamente. Y justamente los estilos de referencia tienen mucho que ver en los artículos que uno quiere publicar. Porque la revista para tu artículo te va a pedir correctamente este qué tipo de referencia tienes que usar y eso más adelante lo vamos a mencionar. Ahora, ¿qué citar o referenciar, no? Son métodos utilizados por todos los autores, sea uno solo o varios en lo que es una revista. Y esto es muy importante porque se está realizando una revisión documental sistemática. Es decir, que tú estás entrando a documento por documento y lo estás revisando correctamente a sus contenidos para ver si son relevantes y si le está aportando a lo que es tu investigación, ¿no? O a lo que es tu trabajo. También este nos permite, porque es una lectura crítica. ¿Por qué es crítica? Porque tú al momento de revisar vas a identificar qué párrafos son importantes, qué te aporta, qué no te aporta, si lo vas a aceptar para tu forma parte del trabajo, lo vas a rechazar, ¿no? Y justamente esto va a tener cuentas relevantes, que sean pertinentes y lo más importante, que sean confiables. Ahora, ¿por qué debo de referenciar, no? Muchas veces lo vamos a ver un poquito más adelante que muchas personas no referenciamos. Somos copiar y pegar. O transcribir y a veces tampoco citamos. Entonces, es importante ir citando para que no se dé conductas no éticas. Entonces, vamos a, justamente cuando ya estamos citando, vamos a ver que vamos a tener una buena práctica académica, que justamente hay cursos de lo que es ética de investigación, que te informan un poquito por qué es importante también lo que es la cita y otros aspectos más. ¿Qué puede ser para otra ponencia más adelante? También vamos a mejorar la calidad de nuestro documento o de cualquier otro documento, ¿no? Porque eso nos vamos a tener esa información que no resta respaldando y no digan que es propiamente de nuestras propias ideas, ¿no? Y también porque los lectores a quienes nosotros los vamos a dirigir, ellos pueden entrar a esas fuentes de estudio y revisar que correctamente se ha dado lo que es la investigación, que no nos estamos inventando los datos, ¿no? Y justamente eso es lo que ya se mencionó, ¿no? Que vivenciar un proceso que es totalmente formal, sistemático, que va a contribuir en lo que es una elaboración teórica de interpretación y de discusión. Ahora, si existe la omisión del reconocimiento al trabajo, ideas, opiniones, puntos de vista de los autores de que han realizado su estudio, bueno, simplemente nos estamos contribuyendo a lo que es el plagio y eso es lo que se quiere evitar, ¿no? De que haya un plagio y que tú estés robando las ideas a otros autores, lo cual viene a ser una falta grave y falta de ética en lo que es la práctica académica. Por eso, en muchas universidades, sean públicas, privadas, a la hora de mostrar o presentar trabajos en tesis, tecinas, utilizan el programa, ¿no? Que es el turniting, el cual va a permitir para ver cuánto más o menos te estás copiando, ¿no? Y se recomienda de que sea lo mejor menos del 5%, ¿no? Y más o menos exceptas del 15%. Y justamente en las revistas también utiliza programas similares y te piden, ¿no? Hasta te ponen en condiciones, si quieres publicar tu artículo, te ponen en condiciones hasta menos porcentajes, hasta un 3%, para que demuestres lo que es la originalidad, ¿no? Y eso vamos a lo que son los tipos de plagio que consideré que era importante. ¿Qué va a ser este un plagio completo o un plagio total? Y acá vemos casos que justamente caen, que no existe ética, porque justamente se presenta un artículo original y se presenta justamente después un artículo retractado porque están viendo este contenido parecido, contenido similar, ¿no? Y eso es lo que mucho sucede. Pero a veces se puede comentar como plagio completo cuando se comete el error de enviar un artículo a ambas revistas y también subirlo a ambas revistas, ¿no? Ahora también tenemos el plagio literal o el verbatim. Justamente este plagio va a ser, al utilizar el programa, vamos a ver este cuánto te has ido plagiando, ¿no? Por ejemplo, acá se está viendo que casi el 30% al menos de esta página está identificado de que está existiendo plagio, que justamente lo copias tal cual, lo estás copiando tal cual al documento. Bien, ahí también tenemos el parafraseo, ¿no? Que es el plagio verdadero y que justamente este tiene ciertos problemas porque nos estamos apropiando de las ideas de otros autores y no lo estamos referenciando. También este es un engaño sumamente elaborado y ahí mostramos nuestras estrategias de encubrimiento porque justamente con nuestras propias palabras le cambiamos una o otra idea y hacemos que parezcan ser nuestras, pero no son nuestras. Y también si utilizamos este diferente software, tampoco lo detectan porque se han cambiado palabras significativas que pueden ser importantes para descubrir si es que es propiamente de tu idea o de alguien más, ¿no? Generalmente, ¿qué sucede? Son descubiertas después de que estas hayan sido publicadas en alguna revista, ¿no? Y en verdad se han reportado pocos casos de que haya sucedido este tipo y justamente cuando te pones a realizar una investigación ves este que las ideas son tan parecidas, ¿no? O también este se puede notar acá cuando presentan este dos personas la misma tarea, ¿no? Y no cambian nada, es tal cual. Y el autoplagio es la reutilización de la información de nosotros mismos. ¿Qué significa? Que muchas veces al pensar que vamos a hacer un trabajo y vamos a reutilizar información de otro trabajo anteriormente elaborado por nuestra persona, también debemos citarla porque estamos así de esa manera reconociendo el valor de nuestro trabajo. Y mayormente a veces se olvida un autor de citar su propio trabajo anteriormente publicado y eso no debe ser, ¿no? Por eso se lo llama también autoplagio, también debe ser citado. Ahora, ¿qué fuentes debo referenciar? Debes de referenciar todas, deben ser referenciadas los libros, estén bien en físico o de manera virtual, los artículos de revistas también de manera físico o virtual, las páginas web, los emails de videos, películas, las grabaciones, periódicos, ponencias o congresos, documentos, programas de radio, de internet, entrevistas, tesis, trabajos, hasta trabajos no publicados, a veces entramos y ponemos algún tema en específico que ustedes comenten y vemos que sube este, por ejemplo, protocolo de investigación, pero que no ha sido publicado ni siquiera en una base de datos, también debe ser esta referencia. Bien, ahora, justamente lo que les está mencionando anteriormente, el conjunto de científicos se está reuniendo, ¿no?, para identificar cómo se deben citar artículos científicos de una manera académicamente y por eso en el MA o en la Librería Nacional de Medicina es justamente genera lo que es un librito que es la citación en medicina, ¿no?, que es el que podemos ver en la imagen y justamente ahí se va a encontrar de detallada manera hasta el 2016 cómo se debería de citar cada uno de los pasos, ¿no?, correctamente y ahí justamente este link, si lo quieren descargar el libro, justamente acá, el libro se va a encontrar, este es, cuando lo descargan, este no se encuentra en su formato, se va a encontrar justamente todo en inglés, pero se ayuda, ¿no?, cada uno, especifica cada uno de los cuadritos en cuáles se va a encontrar en el libro, en el formato y, bueno, si no tanto les ayuda también, este, se encuentra el mismo libro si lo buscan para descargar también y ahí menciona cada uno de los ejemplos, hasta ejemplos, este, similares que se pueden aplicar en cada uno de los casos que más adelante serán mencionados. Bueno, si hasta ahí hay alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat o prenderse el micrófono, chicos, ya, miren. Existen algunas recomendaciones importantes, si bien es cierto que se deben de referenciar este de los cuartos más relevantes, es porque nosotros vamos a seleccionar lo que nos está contribuyendo al trabajo, pero también en este manual en este manual va a existir también citas para Wikipedia, no lo he mencionado, pero les voy a enseñar, pero lo recomendable es que utilices fuentes que sean confiables, ¿no? Pero tienes que evitar utilizar Wikipedia, monografías.com, el rincón de pago, tarea fácil, ¿no? Y en sitios de dudosa reputación, ¿no? Que hasta a veces te sale el link y luego quieres volver a entregar ese link y ya no puedes entregarlo, entonces ahí es dudoso y tampoco está aportando a lo que son tus trabajos e investigaciones. Tenemos que citar principalmente a los artículos científicos, por eso ya ha habido ponencias anteriormente, nos podemos ayudar a Repatment, Google Scholar, entre otros. Y también hasta los gestores de referencia, que pueden existir, Sotero, Ednot, entre otros, a veces no citan correctamente los links de monografías y existen ahí algunos errores, ¿no? Entonces es bueno a veces guiarnos de un manual para ir revisando y ver si correctamente está citado. Por ejemplo, para los chicos que están en segundo, nosotros debemos de llevar lo que es el taller, el taller número uno de investigación en ciencias básicas y, por ejemplo, el doctor, que nos enseñó, el doctor, bueno, lo revisa estalladamente en la bibliografía si quiere que esté bien y mayormente él seguía de lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Y se tomaba su tiempo y lo revisaba y creo que en todas las clases nos volvía a decir que tiene que estar correctamente citado. Y eso que hay páginas que hasta tú puedes entregar el link y te sale la cita en Vancouver, en APA, para copiar y pegar y él no quería, ¿no? Quería correctamente cómo está. Como les vamos a presentar más adelante. Ahora, sí se recomienda que se utilicen los gestores de referencia, ¿no? Hay algunos platitos como Sotero y Mendeley. Y Mendeley tiene extensiones para que también puedas bajar y descargar la información justamente en internet. El más fácil, más amigable, más sencillo es Sotero. Y, bueno, el resto ya son un poco más pagados, ¿no? Como Ednote, que es similar a Mendeley, pero es pagado. También Cite Budaic, que también es pagado. También está ProSite, Recruboards, algunos otros referentes, ¿no? Entonces, si quieren aprender, para hacerlo de una manera rápida, sencilla, a manera personal, yo el que utilizo más es Sotero. Pero si quiero descargar otros tipos de documentos que se realizan de manera virtual, también utilizo Mendeley, ¿no? Que imagino que más adelante que ya se va a ver ponencia sobre estos dos gestores de referencia. Y ahora, ¿cómo citar? Bueno, vamos a ver, y ya después de cómo estamos seleccionando cada uno de nuestras fuentes, de nuestros documentos, tiene que ir este numerado, ¿no? Pausadamente. El primer autor va a ir con el número uno, el segundo autor con el número dos, y así sucesivamente, que lo vamos a ver más adelante para que se pueda comprender mejor la idea, ¿no? También, si vamos a utilizar varias veces el mismo texto, también debemos utilizar el mismo número de referencia. También lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué sucede, no? Mayormente se indica que debe utilizarse como cita de referencia el superíndice. Pero el superíndice, para el pie de página, para que haya indicaciones, también se utiliza. Entonces, suele haber una equivocación. Bueno, entonces, esto sucede que se puede utilizar los corchetes o los paréntesis, y eso es lo que más ha utilizado y lo que más, más está recomendando. Que se utilicen los paréntesis, los corchetes. Ahora, si les enseña el doctor, bueno, les va a decir que todo tiene que estar en superíndice. Ya, y justamente acá, tiene que ir en orden, es el primer punto, y justamente acá, lo que les puedo hacer recordar es que justamente la parte de que si va en superíndice, o si va entre corchetes o entre paréntesis, depende mucho en cómo quieres que vaya lo que es la revista, te va a dar indicaciones para que tú dispongas, ¿no? De cómo quieres citar, ¿no? Por ejemplo, acá la revista le había dicho al doctor que, por favor, sus citaciones estén en rojito y que lo cite entre corchetes. Y va enumerado, mira, 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué significa de 4 a 8? Significa que acá la cita va a estar con, va a estar los números 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, acá vamos a tener un artículo de lo que es insuficiencia cardíaca aguda del doctor Sergio Burguesi, y acá se puede observar también lo que es las citas, ¿no? Comienza desde 1, comienza desde 2, y acá podemos ver que la bibliografía lo va mencionando también correctamente. Y acá también podemos observar que también va una secuencia, ¿no? Que no necesariamente tiene que ir numerado correctamente, sino que acá también vamos a ver 12, 23, 37, 38, son de las fuentes de bibliográficas que hemos seleccionado, ¿no? Las referencias bibliográficas pueden ser extensas, ¿no? Pero, como les digo, si quieren alguna vez publicar, a veces la revista te dice que lo máximo que puede tener este referenciado es hasta 20, ¿no? Algunas te dicen hasta 35 y otras no tienen límites, para que no haya plazo. Entonces, aquí están algunas menciones. Otras consideraciones es que los títulos de revistas se pueden abreviar, ¿no? Mientras que los títulos no. Por ejemplo, hiciste la revista de Habana de Cuba, se lo abrevia así, REV, A y Q. Así es su abreviatura, ¿no? De la revista de Habana de Cuba, pero en los libros no se lo abrevia, no se lo logra abreviar. Y, bueno, si les toca con el doctor, bueno, este, chicos, estén atentos acá, porque sí les va a decir que si existe abreviación en la revista, que lo tienen que abreviar. También este, vamos a citar, justamente, tienen que citar del momento que se está utilizando la publicación, cítenlo de ese momento, ¿no? Si ha habido actualizaciones de la página después que lo publica, después de que ustedes lo han citado, tienen que ver si lo vuelven a cambiar el contenido o no, ¿no? También este, algunas veces cambia lo que son las palabras, volumen, número, en sus abreviaturas, se suelen omitir al citar artículos de revista, ¿no? Pero no necesariamente para lo que son referencias del libro, se lo suele mantener. Por eso siempre vayan con las indicaciones de el apoyo que ustedes vayan teniendo. También este, citar la última versión que se utilizó. Si citaron la versión de un libro, utilicen el libro. Si utilizaron la versión virtual, utilicen la versión virtual. Y no se mezclen, ¿no? Por ejemplo, para lo que es la parte de morfofisiología, yo había descargado varios libros y tenía que siempre estar viendo en lo que es el físico y el virtual, siempre variaba, aunque decían en la misma edición. Pero sí había variables y así había variaciones y eso es mucho porque sucede con lo que es la traducción, ¿no? También no debe de incluir este cabezados. Por ejemplo, si van a citar de un periódico, no van a decir periódico. Periódico dos puntos, ¿no? No puede ir periódico dos puntos porque este ya le estás poniendo un cabezado, sino de frente solamente el nombre del periódico. Ahora tengan cuidado también al emplear la tipografía mayormente. Lo que es la tipografía, si van a... En una revista les va a decir si tiene que ir el nombre en cursiva o no, o de frente, ¿no? Como vimos en el ejemplo de acá, no va en cursiva ni siquiera el título o en negrita el nombre de los autores y eso te especifica, por ejemplo, acá lo que es la revista, ¿no? Bien, algunas consideraciones más. ¿Qué sucede con los artículos que tienen muchos autores? Miren, en esta información yo les he sacado del curso del INS y acá comparten, ¿no? Que en esta observación de las partículas de la investigación de un nuevo modelo estándar de Jais Bosso, existieron 5.154 autores y son 15 páginas y medias de todos y todos los autores. Entonces no se ha identificado correctamente cuáles son los autores principales, cuáles son los autores de filiación y entre otros, ¿no? Y justamente eso es lo que sucede, que existen muchos autores y no te vas a pasar 9 páginas viendo si apareció tu nombre, ¿no? Entonces acá ha habido tal vez un error de selección y tampoco vas a citar en tu artículo a los 5.154 autores, ¿no? Igual sucede en el día acá, en la investigación de la drosofía Muller, entonces igual, ¿no? Existen casi 1.000 autores en una sola página y tampoco los vas a citar a los 5.000 autores. Entonces, hay algunas consideraciones que te menciona, es que son, con mínimo tienes que poner a 6 autores, ¿no? Y puedes utilizar la palabra et al. Ahí está. Ahí está, la palabra et al, que la palabra et al significa y otros, ¿no? Y mencionarlos correctamente a cada uno de los 6 primeros autores que aparezcan en lo que es la revista. Bien, ahora vamos a ver de manera rápida y un poquito sencilla para que no sea tan cansada y tampoco tan extenso la exposición de los documentos, ¿no? Existen acá de los libros, vamos a primero ir seleccionando lo que son los autores, el título, la edición, si hay un autor secundario, también el lugar de publicación, quién lo publicó, el día de la publicación y también la página, ¿no? Y todo esto lo van a ir, lo van a ir señalando, lo pueden ir ustedes manualmente seleccionando, pero como les digo, Sotero lo hace inmediatamente, pero por ejemplo si lo tienen, este, su libro de manera física, si tienen que buscarlo de cada uno, ¿no? Y acá vemos uno de los ejemplos que no menciona al autor, sino más bien al libro de publicación, acá no es el nombre del autor, sino el libro, y ahí también te muestran los pasos y acá sí se menciona. Ahora, un dato ya, que es importante, mayormente cuando tú ya te conviertes en una persona que es científica, te dicen, este, que más o menos identificas cómo quieres que vaya tu nombre, ¿no? Por ejemplo, yo soy, este, Angie, esta que me te va a cachar, pero puede ir, este, lo correcto es que vaya mi primer apellido y mi, y la primera inicial de mi nombre en A, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que puede haber, este, una persona que ya se haya registrado así en el sistema de científicos, de investigadores, de investigadores que hayan publicado y me dicen que no puede ir así, que puede ir a ver, puede ir a, puede ir a, puede ir a un campo. Entonces, lo puedo cambiar, se mantiene hortiaga y lo puedo cambiar a Angie Estefan, ¿no? Y me dicen, tampoco, no, se sigue manteniendo. Entonces, ahí varía, ¿no? Se mantiene hortiaga, le agregas cachar, y le agregas la A, y bueno, si te dicen, ah, este sí se acepta, entonces utilizas este hortiaga cachar. Y eso es lo que sucede, lo que sucede acá, ¿no? Por eso dices, find, samper, MA, ¿no? Que serían sus iniciales, pero ¿qué sucedió? Que tal vez haya personas que ya hayan sido registradas con este nombre para que no haya confusión, te piden, este, que tengas otro tipo de equipo. Entonces, tengan cuidado también en esta partecita de acá. En documentos, lo que son documentos impresos, vamos a tener también, si quieres, este, la parte de un libro, de una figura, de una tabla, también lleva una estructura, ¿no? Como la parte del autor o autores, el libro completo, su título, también este, va su edición, el lugar de publicación, también va la revista o lugar donde se publicó, el año, el C significa año, que eso es de una, el capítulo, siempre mencionar el capítulo porque ya que va a ser, este, una imagen, ¿no? En qué parte de lo que es el capítulo o en qué título. Y también hasta las páginas. Y acá ya te veo otros ejemplos. Por ejemplo, acá, este vamos a ver el que está en español, ahí están los apellidos. Este, tengan cuidado porque, en la parte de acá, porque esta es la forma de lo que se está citando en el ejemplo. Pero, para los chicos que van a llevar el taller, la verdad es que no sé quién va a ser su profesor, pero, por ejemplo, les cuento de acuerdo a mi experiencia, el doctor Segundo sí le gustaba que coloquen solamente el primer apellido y el nombre, ¿no? Por eso ya les explico con anterioridad qué sucede, ¿no? Que todos los nombres de publicadores se registran. Y ahí te dan para que selecciones más o menos cuál sería. También acá va el título completo de lo que es el libro. Va el año y va acá lo que es la tabla, ¿no? Tabla 10, de dónde lo ha sido, de qué tema lo ha seleccionado, capítulo y luego la página. Ah, también está ahí de documentos impresos, de contribuciones de un libro, de las contribuciones de un libro que son aportes. Ahí está. No lo voy a mencionar porque mayormente de contribuciones de un libro no se suele encontrar. Mayormente lo encontramos en libros, revistas, artículos en revistas. En documentos electrónicos, sí, es este el que más utilizamos, ya que mayormente lo vamos a encontrar en books médicos, los libros lo descargas. Ahora, si descargan un libro, lo tienen en PDF, sí, denlo como si lo tuvieran en físico y ya no descarguen el link. Sí, es una recomendación y no es necesario que lo descarguen en link. En el libro electrónico igual va lo que es el autor, el título completo. Va a ir acá una señal, ¿no? Que va, que es internet, lo estás descargando. Después de colocar el autor y el título completo, tiene que ir internet, ¿no? Porque es del lugar de donde lo vas a seleccionar. Luego va el lugar de publicación, también la revista donde lo estás publicando, el año. Otro dato que siempre va es la que he citado, donde lo has citado, las páginas o la parte de la extensión de donde lo estás citando y luego esté descargado de... Y colocas el link. Ahora sí, recuérdense al libro que lo puedas descargar y lo tengas en tu computadora descargado. Sí, tenlo de manera normal sin colocar el link, de PDF, ¿no? Porque ahora tienes descargado, es como si prácticamente lo tuvieras en físico. Igual acá, acá hay un ejemplo donde se está utilizando después de colocar el nombre completo del libro, el internet, colóquenlo ahí. Y también, este, después de colocar el año, ¿qué fecha lo está citando, no? Él está citando en el 2016, el primero de noviembre, ¿no? Y de dónde lo estás descargando, lo colocas el link. Si es que no lo pueden descargar. A veces sucede. Y acá hay otro, ¿no? Que le puedes, este, poner consultado, disponible, recogido de... Y hay varias, ¿no? Mayormente se utiliza disponible en, y actualizado, o consultado, o citado, ¿no? Entonces, son simples referencias, pero no se olviden de utilizar el internet y también la fecha de citación. Si es un libro electrónico que no se puede descargar, si se pueden descargar y ya no es necesario, sítenlo como si fuera un libro que lo tuvieran en físico. Ah, bueno, ¿qué es artículo? Si es un artículo de revista, si lo tienen en físico, ¿no? Que normalmente no lo tenemos en físico, pero va en el orden también de los autor o autores, el nombre completo. Acá va el título de la revista, que justamente fue una de las recomendaciones que se vio, se simplifica, se acorta. Va el año de publicación con la fecha y también va el número, el volumen, su número de indicador y las páginas que se encuentran localizadas, de qué página, qué página no recogido. Información, acá hay un ejemplo también. Ahora, cuando contiene el DOI, lo citamos normalmente hasta esta página de acá porque lo estás teniendo de una manera física y el DOI te viene a ser este de, que lo puedes encontrar de manera virtual, ¿no? Al aplicar el DOI en lo que es la página de internet, inmediatamente te vas a lo que es la revista. Acá probablemente se utiliza el DOI cuando ya lo tienes descargado la revista, ¿no? Y se comparten los links, todos los links que puedan compartir de una manera virtual es para que se ingrese de manera más rápida para que puedan observar que de ese lugar internet lo está recogiendo lo que es la información, ¿no? Entonces, es importante compartirlo, sí. Acá también, si has sacado de una figura o una tabla de un artículo, también va el autor, título o título del artículo completo. Acá también va simplificada. Por ejemplo, acá es la revista de clínica patológica, lo simplifica. Acá también está el dato o fecha de publicación, va lo que es el volumen, el número del volumen, acá la localización, la tabla, menciona acá lo que es la tabla. Y, bueno, acá hay un ejemplo que les puede ayudar. Acá vamos a ver lo que es las revistas, que mayormente nosotros utilizamos las revistas de internet. Si lo puedes descargar la revista, ya no es necesario que también pongas la parte de lo que es el PDF, pero mayormente a veces las partes o estructuras de una revista salen por partecitas, ¿no? No sale toda la revista completa. Entonces, sí tenemos que citarlo, ¿no? Igual la estructura, acá te lo mencioné interesante, el cuadrito de la guía, es que va el autor, el nombre o título completo, va también el título de lo que es la revista, y lo que les mencionaba, ¿no? Va la partecita de internet, el dato de publicación, también la fecha o que lo está citando, que lo está recopilando, va el volumen, el número, la localización de las páginas, y también dónde lo está descargando con su respectivo link, ¿no? Acá también hay un ejemplo. Y igual se menciona, ¿no? Cuando salga de internet, siempre va a ir desde los corchetes la palabra internet, y también va a ir la palabra de cuándo lo estás consultando, de cuándo lo estás revisando, porque tal vez entre a este link a revisarlo y no esté en los mismos datos, ¿no? Entonces, la diferencia puede ser el día que lo estás revisando. Por ejemplo, yo no me había percatado tanto, porque no lo había leído completo, pero hoy día revisándolo completo para tener una mejor idea de lo que es la revista, sale que también en el 2016, al ser Padme, lo que es una base de datos de publicaciones de todas las revistas, sale de cómo se debe de citar y también sacas un artículo de Padme. Ahora, porque ahí vamos a ser nuestro mayor buscador de información va a ser siempre Padme, ¿no? Entonces, si vamos a sacar información ahí de lo que es Padme, también te da una serie de indicaciones para que lo cites. Ahora, yo te le recomiendo y lo que es lo mejor y lo que es más simple de desarrollar es que lo citemos como si fuera una revista electrónica para evitar algunos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, va a ir igual los nombres de nuestros autores, sí, va a ir el nombre completo, va a ir este, ¿qué fecha? Lo estamos citando primero, debería ir el internet, ¿no? Pero primero va la fecha, luego tenemos que ponerlo el conector para poner que se lo está descargando de Padme y luego va internet. Entonces, es un poquito más complicado. Luego va este, de lo que es la data base, lo vamos a mencionar el libro nacional de medicina, luego va lo que es el año, luego va de dónde se lo está descargando y ya luego va todo y todo lo que es el link y a veces este, Padme utiliza códigos de cada una de sus publicaciones y luego tendría que ir el código, ¿no? O el número de adquisición de lo que se está contribuyendo. Entonces, es muy extenso por lo que a manera personal y lo que yo he aplicado y también lo que le pregunté al profesor que nos enseñó es que los citemos como si fuera una revista o una revista normal. Para evitar este, colocar más cosas que tal vez este no aporte, ¿no? Igual acá lo que se está mencionando. Hay un ejemplo. Si vamos a citar una tesis física, por ejemplo, nos vamos a lo que es la biblioteca de la nacional, buscamos una tesis de algún tema en específico, hay la tesis, lo tenemos en físico, se citar igual el autor, el título completo, el tipo de libro, el lugar donde se ha publicado y luego va lo que es la universidad, ¿no? O la revista de publicación, va también lo que es el dato y va lo que son las páginas o páginas donde lo estás seleccionando, ¿no? La información, el párrafo. Ahí hay un ejemplo. Ahora, cuando lo tenemos algo en español, tú lo estás descargando en español, a veces se menciona que en la parte de acá se especifica que es una tesis, acá está el autor, acá va todo lo que es el título, acá después de que colocas completamente lo colocas acá, que es una tesis, ¿no? Luego va el lugar y luego va el lugar y luego va el lugar y luego va este, lo que es el nombre de lo que es la universidad y tendría que ir en lo que es el año, ¿no? Y luego está acá lo que es, lo que son las páginas Ahora, si lo vamos a publicar justamente y todo se encuentra en español, ya no es necesario colocar que está publicada en español, ¿sí? Eso es lo que lo menciono nuevamente acá. Ahora, lo que sí son sitios web, ¿no? Que revisamos mucho. Entonces, y lo donde seleccionamos, ¿no? Hay sitios web de medicina, medicina online y otros. Igual, si existe el autor en lo que es la publicación o el artículo de publicación en el sitio web, que a veces sale, por ejemplo, si queremos de alguna noticia y sale este, tal periodista, sale la fecha, vamos seleccionando esos datos, sale el título completo, vamos a seleccionar, entonces, acá iría el nombre de lo que es el autor, también va lo que es el título completo y se le coloca lo que es los corchetes internet, ¿no? Luego va este lugar de publicación, la revista de publicación, luego va el nombre completo del departamento, tal vez, que es acá el departamento de psiquiatría y neurología, va el año, luego el dato de dónde lo estamos, de qué día lo estamos citando nosotros, y finalmente iría lo que es el link, acá también hay un ejemplo, que acá no se olviden de que siempre va la palabrita internet, acá también este de la fecha de lo que nosotros lo estamos descargando, fecha de citación, cuándo lo revisamos y cuándo lo citamos y también el link, acá también, por ejemplo, acá el que a veces entramos, buscamos alguna enfermedad y la primera respuesta que nos sale en internet es Medline Plus, ¿no? Entonces acá hay una forma también de citar, va la cita de la página web, el nombre completo, que es Medline Plus, información de salud para usted, diría lo que es la internet, luego este, va lo que es este, va lo que es el tipo, va lo que es el dato de lo que es la publicación, de cuándo fue consultado, porque a veces no sale la fecha, ¿no? De cuándo lo han publicado, por eso diría este, cuándo lo han publicado y luego qué fecha lo estamos dando, entonces eso tampoco va y tampoco, por ejemplo, ahí el día, ¿no? Acá no, no está esta partecita de acá, se pueden omitir esos pasos, ¿sí? Y tampoco está esta partecita de acá, ¿no? Tampoco está el título completo, entonces se pueden omitir esos pasos y hacerlo de una manera un poco más sencilla. Ahora, ¿existe alguna pregunta? ¿Por qué? ¿Cómo se estarían nacionalizando? Igual este, en verdad este, son, son cosas, este, son temas, este, que nosotros no lo vamos a utilizar porque mayormente, este, no, no nos guiamos tanto, vamos a utilizar Satero o Mendeley, que, pero si lo quieren, este, para que lo puedan descargar, está compartiendo el link. Aquí está lo que es este, la guía completa para que ustedes se puedan guiar. Igual este, por ejemplo, si entran este, como si estaría en Vancouver, les van a salir pasos de una manera más sencilla, no en inglés, la traducción del libro va cambiando, va variando, va cambiando. y como les menciono, existen dos, ¿no? Acá, acá es la adaptación del sitting menu line del libro, todo está en inglés, están los pasos, pero dan ejemplos más sencillos, ¿no? de cómo citarlo. Igual acá, si no, lo pueden encontrar y estas, estas están seleccionadas por los cuadritos, El libro original deberían de, en el libro original, sale así, cómo debes citar el libro, cuál es la parte del libro, carátula, ¿sí? Existen hasta guías de citación por universidad, pues no sé, la verdad es que no he encontrado de la nacional, porque te salen, ¿no? Cómo citar en Vancouver en tal universidad, te sale y te especifica cómo debes de citar en tu trabajo, en tu tesis, pero de nuestra facultad no tiene, o nuestra universidad no tiene, pero en el libro, si lo tienen en físico, sale así, y en virtual lo adaptan y sale así, por cada cuadradito, pero fácil, este, cualquiera de los dos, cuando entran a mí les va a salir, pero si no me equivoco, este, el cual, el cual les ayude más, ¿no? Porque a veces, este, cuando citas en Vancouver y no tiene autores, lo que quiere citar sale en, en el nombre de los autores, sale el link, entonces, a veces, este, hay confusión, ¿no? Ya chicos, ¿cómo se estarían finalizando para no extenderlo más? Si tienen alguna pregunta, pueden, preguntar, sí, claro, estos son los más, lo que, ah, perdón, ahí, este, en la parte de la guía, ya está, ¿cómo citar en Wikipedia? Yo no, no pensé, porque, ¿quién iba a citar Wikipedia? No, no, eso no es confiable, también te sale cómo citar sitios blog, si es que lo quieren revisar, te sale cómo citar sitios blog, si encuentran sitios blog, cómo citar, este, si no encuentras el nombre, el nombre, disculpen, del autor, también, cómo citar, se cita con, con el nombre de lo que es la revista, ahora, como este, ahora sí, este, tengan cuidado, ¿no? Para chicos que están en primero, segundo, que van a llevar el taller, y tal vez es, con los chicos que llevamos, estén acá, o los chicos que más adelante van a llevar todavía investigación, si es que les enseña el profesor, segundo, sí, ¿no? Sí, es muy exquisito con la cita, y por eso, este, biencito, pidió tips, ¿no? Uno de los primeros tips, es que escuchen su clase, ahí les voy a especificar cómo les gusta la parte de la cita, otro, que tengan cuidado, con la parte de los apelidos y nombres, porque ya les especificé, ¿no? Si tú vas a publicar algo, te dicen cómo va a salir tu nombre, y lo revisan en la base de datos, lo van a revisar este, cómo lo estás tú publicando, ¿no? Por ejemplo, y ahí se repite, por ejemplo, yo soy urteaga, A debería ir, pero tal vez hay alguien ya urteaga registrado, entonces tiene que ir urteaga A, E, pero ya hay tal vez alguien urteaga E también registrado, entonces va a urteaga, ¿achai? A, si en ese no está registrado, lo puedes subir con ese, ¿no? Entonces, para que no haya confusión, o tal vez digan que un trabajo similar ha sido publicado por la misma persona, que siempre, a veces hay, hay cruces, ¿no? Y chicos, el doctor, creo que es el que está enseñando, el doctor, bueno, sí, sí especifica un poquito que revisemos, creo que de las ocho clases que hemos llevado, que las he grabado, siempre nos corrige la parte de bibliografía, y también del contenido, pero en la parte de citas bibliográficas es donde él siempre, siempre pide de que se profundice ahí, a ver, y por ejemplo, que el término mencionaba de las citas, ¿no? Que siempre va en paréntesis, en corchetes, yo lo había hecho así lo primero, porque era lo que yo había leído, ¿no? Que se recomienda que se utilice paréntesis o corchetes para citar en Vancouver, ya que el superíndice puede generar, puede generar de que haya un problema justamente al momento de cuando hay este, cuando quieras colocar este, ciertos datos al final, entonces eso puede generar errores. Entonces eso es lo que se recomienda no hacer, no sé si se abrió, y a ver, les presento, si hay más dudas, pregunten, porque igual, ya les comparto igual, ya posee ejemplos interesantes, bueno, este es lo que yo presenté, y lo que les pide hasta el doctor es que siempre coloquen sus links, para que se lo pueda seleccionar y abrir de manera automática, de una manera más rápida, no sé si le das clic y se une, o también le puedes colocar el DOI, el DOI es este número de registro de un documento que se encuentra virtual, entonces, lo das, y ahí sale, y por ejemplo, lo que sucedía acá, ponerlo, si el link completo no alcanza acá, ponerlo en la siguiente página, nos mencionaba, no olvidarnos de lo que es el internet, no olvidarse de cuándo fue consultado, en paréntesis, sí, por ejemplo, acá lo que, acá existe de la revista de medicina de Italia también. Disculpa que te interrumpa, pero, no sé si es mi internet, pero no, no logro visualizar. Sí, chicos, a ver, voy a volver a compartir, a ver, Kari, ¿me confirma si se observa? Sí, ahora sí, ya se puede visualizar. Ya, así, por ejemplo, acá te sale de lo que es la revista de Habana de Ciencia Médica, y acá te sale lo que es el link, ¿no? Que lo voy a abrir, ok. Y si accedes al link, tiene que entrar, ¿no? de dónde lo está sacando el artículo, tu revisión, y ahí te sale, ¿no? Que él también, hasta si no lo entiendes así para descargar, acá te salen los nombres, de dónde puedes citar, tú puedes ir a PDF, lo descargas en PDF, y te va a salir este mejor estructurado, ¿no? Como se lo requiere. Por ejemplo, yo, acá de la Organización Panamericana de la Salud, no tiene autores, entonces se cita, no el autor, sino la página donde lo estás descargando, que es este, un link web, va a lo que es el internet, cuando lo estás consultando, el año que fue publicado. ¿Qué esas cositas piden, no? Por ejemplo, acá también este, de la revista, la revista sí se puede simplificar el nombre, por ejemplo, acá es este, la Journal Medical de Virogly, entonces, este es, que es la revista médica de virología, ¿no? También este se lo simplifica, y ahí a veces te sale, ¿no? Como también lo puedes citar, justo estaba buscando ese ejemplo que, acá, ¿no? Lo que les decía de vivir el apellido, y el primer, el primer nombre, ¿no? Pero ahí hay este, ya seguro hay alguien que se ha registrado así, con el primer nombre, entonces se va adaptando. Y eso, no sé si tengan alguna otra pregunta, chicos, igual este les voy a compartir las diapas, no, no se preocupen. Creo que no hay preguntas, todo, todo ha quedado claro, este, ya voy a mandar a lo que es el link del post-test, tienen un tiempo de 20 minutos para responderlo, recuerden que para obtener los cinco puntos de intercambio, deben haber realizado el primer pre-test, y también, este, haber estado conectados, no, en todo lo que es la reunión. agradecer a Angie, por su colaboración, por su tiempo, y por esta gran ponencia, que nos ha dejado muy claro algunas dudas, creo que incluso los que ya hemos venido haciendo trabajos de la universidad, teníamos todavía. además, también agradecer a todos los que han participado el día de hoy, y creo que todos somos conscientes de que este tema es de suma para lo que es la carrera de la vida universitaria, sino también para su posterioridad. Buenas noches a todos, este, en un ratito procederemos a cerrar lo que es esta sala, no olviden llenar su post-test para obtener sus cinco puntos de intercambio. Gracias. 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 Gracias.